Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la huele a corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto en la huele a corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en agua en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale, ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda o en la corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Bring it back Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Break it back Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando Y yo, tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí Ya, ya No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto alma o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, 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 ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto, anda abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos Tu vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto alma o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale, ándale de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto anda, abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la huele a corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío Yo no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir A mí con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí Ya, ya No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto alma o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Nadie yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Nadie con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto anda, abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Bring it back Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando Tú vas a llorar y vas a nadie Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en la abuela corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás llogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto en la abuela corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tu vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí Ya, ya No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en agua en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás jugando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ¿Sabes? Mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto a una abuela, corazón volverá sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, anda, aléjate de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí Ya, ya No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela, corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto cuando abuela corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, anda, léjate de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un bumerán yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí Ya, ya No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en la o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío Yo no me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale, ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Esa irignidad permite que sea así Te repito Yo te reto anda, abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Y yo te doy luz verde, ándale, ándale de mí No vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regreses a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela Corazón, volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, léate de mí No vas a lamentar No vas a lamentar, podría dejar tu bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda, abuela, corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tu vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi vida permite que sea así Solo escucha Yo te reto alma o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda, abuela, corazón Volverás sin nada Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir A mí yo te doy luz verde Tú vas a llorar y vas a llorar